Uno de los programas favoritos de los televidentes es Venga la Alegría, pues tanto sus conductores como su contenido fresco los entretiene. ¿Venga la Alegría? ¿Qué de ellos esperaban? Además de esto, algunos han señalado que su entrada concuerda como reemplazo de la expareja de Fernando del Solar, algo que no les agradó del todo y por tanto, el rating comenzó a bajar. ¿Venga la Alegría? La Alegría se encuentran con Maggie Eji, conductora de 1TV, y la polémica Galilea Montijo, una de las famosas que está al frente del programa hoy. Dicha imagen está acompañada por la leyenda El amor verdadero nunca acaba, lo que podría dar a entender que poco le importan las críticas a su persona y trabajo, pues puede estar en cualquier lugar. Con información de la neta noticias AM, la verdad noticias e Instagram, fotografías tomadas de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments.